Las autoridades de seguridad celebran que El Salvador ha logrado llegar a los 500 días sin homicidio, logrando que después de que por muchos años el país predominara en un índice alto de violencia, hoy es uno de los países con menos homicidios. El Salvador logró llegar a los 500 días sin homicidios, luego de que el país apareciera en la lista de ser uno de los más violentos, con delincuencia y con una tasa de homicidios del 53.31% por cada 100.000 habitantes en el 2018. Tasa que disminuyó en el 2019, logrando llegar al 38.18%. La Policía Nacional Civil compartió las estadísticas que el domingo cerró con cero homicidios, y agregó que habían llegado a los 500 días que no se le lamentaron víctimas. El ahora candidato a la presidencia por nuevas ideas, Nayib Bukele, respondió en X y escribió, Llegamos a 500 días sin homicidios. Y pensar que en todo el gobierno anterior no lograron tener un tan solo día sin homicidios, Gracias a Dios, El Salvador ya es otro país. Seguimos, enfatizó. Otro en pronunciarse fue el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, y dijo, Seguimos haciendo historia en esta administración. 500 días sin homicidios. 500 días que las familias salvadoreñas no sufren la pérdida de un ser querido. 500 días de resultados irrefutables que marcan la ruta a seguir de este renacimiento de El Salvador, declaró. Del mismo modo, continuó el ministro de Seguridad, posteó, Seguimos transformando El Salvador. Este 3 de diciembre se contabilizaron 500 días sin homicidios, desde que el presidente Nayib Bukele asumió su mandato. Este nuevo hito que ahora presenciamos es el resultado de la implementación de políticas de seguridad enfocadas en el bienestar de las mayorías y de la valentía de un líder, que ha sabido guiar a una nación entera por el rumbo correcto hacia el desarrollo. Un legado histórico para que las nuevas generaciones puedan vivir en un país más próspero y seguro, dijo el funcionario. Ahora, El Salvador registra una tasa de homicidios de entre 2,3 y 2,4 por cada 100,000 habitantes, y de acuerdo a datos oficiales de las autoridades, la implementación del Plan Control Territorial y la del Régimen de Excepción ha permitido que más de 73,000 personas sean detenidas, acusados de pertenecer o colaborar con las pandillas. Informo para ITV Noticias, Samuel Barrios.